Hablando de la situación en Río Branco respecto a lo que es el control que se mantiene de parte de la Dirección Nacional de Migraciones en el Puente Internacional Maguá, ha habido diversas ya movilizaciones inclusive respecto a este tema. Porque se habla de que los brasileños que vienen de una zona que no sea la frontera, o sea, de brasileños residentes de cualquier otro lugar del interior de Brasil, no están pudiendo cruzar el puente. En el control que se realiza en el Puente Internacional Maguá hay personal de migraciones solicitando cuando es un vehículo que no tiene matrícula ni de Río Branco ni Uruguaya y tampoco de Yaguarón, solicitándole documentación que compruebe que reside en la frontera, o sea, algún recibo de alguna factura o de alguna cuenta que pueda tener con residencia en Yaguarón concretamente. Bueno, respecto a esto, se ha generado, esto ha afectado directamente lo que estaba creciendo y cada vez más en Río Branco, un mercado que se mantiene a través de los free shops, con la instalación de Río Branco Shopping también incrementada la cantidad de turistas en los últimos meses, pero lamentablemente ahora ya no se puede, no cruzan hacia acá. Esto ha generado dos diversas visiones. Por un lado, mucha gente y sobre todo la gente de los free shops solicitando poder ingresar a trabajar, ya que algunos free shops incluso ya cerraron en Río Branco, los más grandes se han podido mantener, ya están reabriendo sus puertas poco a poco con menos personal, muchos en seguro de paro, otros seguro parcial, y bueno, realmente poder comentarles que la situación es caótica. Se organizaron de alguna manera los comerciantes de allá de los free shops en Río Branco y además a trabajadores, una movilización que reunió a cerca de 200 personas solicitando que se saque el control de migraciones del puente Maguá y se instale en paso de frontera. O sea que la gente que quiere ingresar al Uruguay y que sea desde allá del interior de Brasil no puede ingresar, pero sí lo puedan hacer a Río Branco. Por un lado, esa es la solicitud y por otro lado, también esto afecta, bueno, directamente a otra gente que dice que si se abre la frontera libremente para que la gente cruce el puente, puede haber un aumento en los casos de COVID-19. Entonces se da esa diferencia entre los pensamientos, por un lado la salud y por otro lado el trabajo, ya que hay mucha gente pasándolo mal, directamente lo podemos confirmar. Hablando también respecto a esto y sobre el tema de la movilización del puesto del control de migraciones en el puente Maguá, sabemos que quien resultó intendente electo, el señor José Yurramendi, estuvo planteando algunas reuniones frente al gobierno y también así el actual diputado Cristian Morel y también reelecto alcalde por Río Branco estuvo planteando esta situación. Es lo que manejamos por el momento sobre esto y que bueno, sabemos que por ahora sigue todo igual, existe aún el control en el puente. Gracias.